Teodora Blanco y María Izquierdo son dos representantes fundamentales de las artes plásticas mexicanas. Lo que las distingue son las iniciativas creacionales de donde emergen, las cuales corresponden a disposiciones culturales completamente distintas. No otras, ni mejores, sino distintas. Por su origen mestizo y su punto de vista creativo incluyente, a partir de 1911 y 1912, México comenzó a posicionar un perfil diferenciado en las artes, lo que se ha mantenido como una influencia distintiva a nivel mundial. Continuando con ese punto de vista, ahora ofrecemos una muestra de dos mujeres que pertenecieron a ese periodo moderno de las artes de México. Si bien no son coetáneas, sus propuestas plásticas tienen coincidencias temáticas y formales. La pintora María Izquierdo, nacida en San Juan de los Lagos, Jalisco, en el interior de una familia mestiza que siempre se interesó en las expresiones indígenas de todos los tiempos, y la escultora Teodora Blanco, zapoteca de Santa María Atzompa, Oaxaca, una de las más destacadas alfareras de nuestro país. En la trayectoria del artista jalisciense, preponderó una identificación personal con elementos de inspiración popular, tema frecuente en su plástico y paralelo a su particular lectura de las vanguardias artísticas europeas. La exaltación de las tradiciones artesanales mexicanas, la valoración del simbolismo personal expresado a través de los espacios femeninos, y la representación de lo cotidiano por medio del juego y la creatividad como valores de lo humano, son temas en la labor creativa de Izquierdo. María Izquierdo se dio a la tarea de reinterpretar las tradiciones mexicanas con fuertes contenidos simbólicos a los que añade su especial tratamiento del color y el empleo de las formas geométricas sencillas en planos casi bidimensionales, que son razonados e integrados a su expresión plástica desde lo naif. Su estética nace de una decisión por mostrar la trascendencia de lo espontáneo, lo cotidiano y lo sencillo como elementos fundamentales de una noción de lo bello que yace en las complejidades del ideario de los pueblos de México. En paralelo, la maestra alfarera Teodora Blanco materializa en sus mujeres de barro los valores expresivos y culturales esbozados en el discurso que subyace en la obra de la pintora. Teodora Blanco cristaliza sin la menor presunción en sus monumentales figuras repletas de flores, animales y seres míticos, los manifiestos estéticos e ideológicos presentes en la pintura de María Izquierdo. Todas mujeres zapotecas, todas ellas tonas y nahuales, y es que el corazón de la obra de Teodora Blanco contiene precisamente la cosmovisión mesoamericana en donde la mujer deviene deidad. Ser con cualidades terrenales y metafísicas expresadas en la ritualidad de lo femenino. En la aparentemente sencilla plástica de Teodora Blanco se modelaron en barro las formas, las proporciones, los símbolos y las tradiciones de Santa María Azompa, la identidad de lo oaxaqueño y lo mexicano explícitos en la síntesis de la tierra. Eso fue lo que fascinó a los exponentes de la Escuela Mexicana de Pintura. Eso fue lo que buscaba reivindicar María Izquierdo en sus autorretratos, sus bodegones y sus retablos de artesanías. Lo genial espontáneo que se expresa con fuerza y singularidad estética en la obra de Teodora Blanco. La maestra Blanco falleció a los 52 años en 1980. A lo largo de su vida consolidó su taller artesanal y con ello dotó a su comunidad de las sólidas bases de una tradición artesanal que permitiría el desarrollo de Santa María Azompa. Teodora heredó sus conocimientos y sus formas de trabajo a sus hijos Irma, Leticia, Roberto, Arturo y Luis García Blanco. Hoy, Irma, gran maestra del arte popular mexicano, honra ese legado asegurando la línea familiar de las creadoras de mujeres de barro. Esta exposición tiene la intención de presentar a estas excepcionales artistas desde una plataforma que las acerca en igualdad para que el público pueda analizar sus propuestas estéticas desde una perspectiva que las muestra en equivalencia. Como sabemos, el término igualdad es subjetivo cuando se refiere a la apreciación de las cuestiones plásticas, pero está en manos de la sociedad designar dónde se presenta esta característica. Para hacer una observancia sobre alguna creación hay que procurar hacerlo sin prejuicios, esto es, sin tomar una determinación prematura y guiada por la carga cognitiva con la que se emite el juicio. Esto es lo que pretendemos provocar en el público que contempla estas obras. Le pedimos a usted, espectador, que no se arrope con lo que tiene en la conciencia para definir una determinada creación artística y que les dé la oportunidad a todas estas piezas de ser observadas con los ojos con los que se ve la mar en calma. Ahí encontrará que una y otra expresiones culturales tienen la misma fuerza plástica sin importar su origen, dejando de clasificar las expresiones artísticas para dar lugar a la igualdad estética.